¿Puedo hacer la brisa? Es carne envuelto, es re un niño envuelto Si, es un niño chancho envuelto Un dedito envuelto O no, porque capaz que sea carne de la abuela Mario va a tratar un segundito mas Para, ok Mejor estoy sin darry Si, es así Es como el otro lado Estar con la ruedilla Vamos, yo para mí es igual Para nadie me contó Ve Esa pena la veo como Después saco de abajo Después saco de abajo Es carne envuelto, es re un niño envuelto Si, es un niño chancho envuelto Un dedito envuelto Un niño chancho Si O no, porque capaz que sea carne de la abuela Si, capaz que sea Mochila, mochila Mochi, mochi, mochi Mochi, mochi Ay, como que me pica el sacro Llega a salir ya Te pica el sacro Quiero comer humita Ay, si quer que la tarde Mi niño envuelto, puedes comer Mal Mal Jajaja 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 No, el después Cuando te empiezas a agarrar una Una santa Ana de cara La cara de cara Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y ese sueñito que te evita Ay, baby No, porque No, porque La una santa Y se puede ir Sí, es un niño chancho envuelto, un dedito envuelto. O no, porque capaz que sea cara de la abuela. Mario te va a dar un segundito más, o sea, en este momento. Mejor, te siento a Bardi. Sí, le paso. Es como el otro lado de estar con la rueda. Vamos, yo para mí es igual. A ver, me conté. Si es que no la veo una, me dice que es como otra. Después se ha corrió abajo, ¿no? Sí, es un niño chancho envuelto, un dedito envuelto. O no, porque capaz que sea cara de la abuela. Mochila, mochila. Mochi, 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 mochi. Ay, como que me pica el sacro, llega a salir ya. Te pica el sacro. Quiero comer humita. Ay, sí, quer que la tabla. Niños envuelto, puedes comer. Qué horror que te comienes, te llamas así. Mal. ¿Cómo te vas a llamar? No, el después, ese cuando te empiezas a agarrar una... Una cierta... Anadic... No, la cabeza de cara. No, el la va a venir. Ay 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 Y en ese nito que te agarraré un chuchón. Ay, do you, baby. No, porque... Gracias a la brisa Es un niño envuelto Sí, es un niño chancho envuelto Un dedito envuelto O no, porque capaz que sea carácter de la abuela Maribel te lavaré un segundito más Para que este momento Mejor, ¿te lo siento abogado? Sí Es como el otro lado Vamos Yo para mí es igual La verdad es que me conté Esa genera la veo una, pero me sabe como Después de sacudió abajo Después de sacudió abajo Es un niño envuelto, es un niño envuelto Sí, es un niño chancho envuelto Un dedito envuelto O no, porque capaz que sea carácter de la abuela Sí, capaz que sí De la abuela Mochila, mochila Mochi, mochi, mochi Mochi, mochi No, y después ese cuando te empiezas a agarrar una La cita La cosa llegaba ¿sabes? Oh yeah i oh yeah i oh yeah i ¿Por qué vas a avänger? Sí, es un niño chancho envuelto Un bebito envuelto O no, porque capaz que sea cara de la abuela Mario va a tratar un segundito más O sea, en este momento Mejor, ¿te sienta a Bordy? Sí, es así Es como el otro lado de estar con la ruedilla Vamos Yo para mí es igual Para nadie me contó Después de sacudió baja Después de sacudió baja Sí, es un niño chancho envuelto Un bebito envuelto O no, porque capaz que sea cara de la abuela Mochila, mochila Mochi, mochi, mochi Mochi, mochi Ay, como que me pica el sacro Llega a salir ya Te pica el sacro Quiero comer humita Ay, sí, quer que la tarde Los niños envuelto No, y después Cuando te empiezas a agarrar una La cinta La cinta La cinta Es re un niño envuelto Si, es un niño chancho envuelto Un dedito envuelto O no, porque capaz que sea caro De la abuela Mario va a tratar un segundito mas Lo tomas en este momento Mejor, te lo siento a Barri Si, es fácil Es como el otro lado estar con la rueda Vamos Yo para mí es igual Para nadie me contó Ve La gente la veo como una Después se acorre y baja Después se acorre y baja Es re un niño envuelto Si, es un niño chancho Envuelto Un dedito envuelto O no, porque capaz que sea caro De la abuela Mochila, mochila Mochi, mochi, mochi Mochi, mochi Ay como que me pica el sacro No llego a salir ya Te pica el sacro Quiero comer humita No, no llego a salir No, no llego a salir Niño envuelto Que horror que me comienzo Mal Es un recorre P*** Como que voy a llevar No, el después Ese cuando te empieza a agarrar Una cinta Anadicada La carta les queda Vamos a salir Ay, ay 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 Nothing No, porque...